La primera salida del primer golpe 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 La segunda salida del primer golpe ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos! ¡Vamos, Mendoza! 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 ¡Frente! ¡Vinemos al frente! ¡Cierre! ¡Cantro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda Lucho! ¡Anda Santi! ¡No!" ¡Aofff! ¡Y that to it! ¡Lenemosca! ¡Y a Tommy! Santiago... ¿ inning? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Santi! ¡Santi! Santiago... ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Más despierto! ¡Puñal! ¡Exhalo! ¡Consolviación! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora Mendoza! ¡Ahora! ¡Fuera Tommy! ¡Ahora Mendoza! ¡Ahora Mendoza! ¡Giro! ¡Ahora Mendoza! ¡Los hermanos! Al piso más rápido Bruno Al piso, hasta aquí Al piso más rápido 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 ¡Uno! 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 ¡Dale, Juan Cruz! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Subamos! ¡Bien! 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 ¡Bien grudo! ¡Iこれ! ¡ neuronsы! ¡Bien! ¡Bien! Basti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lucas. Gracias. Gracias. ¡No! 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 ¡Eres! ¡No! ¡Eres! ¡No! ¡Adiós! ¡Ahí estábola! ¡No! ¡ shiftsame! ¡Saká! ¿Cuándo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Los cogecidín! ¡Y si levanto, no! ¡Una, luna! ¡Paranca rápido afuera! ¡Paranca rápido afuera! ¡Paranca de los otros! ¡Parances! ¡Pitúbal, pará de los otros! ¡Paranca rápido afuera! ¡Paranca rápido afuera! ¡A Concordaje! ¡A A Concordaje! ¿Puede Merced gracias a usted? Este es mi eff orto ¿Quién me falta 10 minutos? No, no he perdido 7 minutos 7 minutos ¡ looks t福! 7 minutos ¡1 ¡6 ¡4 ¡4 ¡4 ¡4 Y ahora ¿qué? Juan 2 Pato 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 Que hayas durado Juan, arrancamos con penal para ellos Penal en contra Juan, arrancamos con penal para ellos 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 Gracias. ¡La salida! ¡Dale, dale la salida! ¡Dale, Santi, bancada! ¡Dale, apete! ¡Dale, dale, dale! ¡¿Por quién, Pato?! ¡Má, vá, vá! ¡Dale, ganito, dale! ¡Tac es solo, taque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Duyos, tuyos! ¡Amiga, amigo! ¡Abringüen manos! ¡Muy bien, Jalito! ¡Muy bien, excelentes! ¡Vamos ahora, dale! ¡Vamos ahora, dale! ¡Vamos, dale, Lucas! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalito! ¡Vamos, Jalito! ¡No, Marce! ¡No va, Jalito! ¡Vamos con todo! ¡Dale, Emiliano! ¡Dale! 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 ¡Dale el juego! 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 ¡Igual! ¡Igual la bala! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale arriba! ¡Dale, Agustín! ¡Dale, Sosa, eh! ¡Bien, Fede, ahí, en altura! ¡Bien, ahí, dale! ¡Ahora, Chino! ¡Ahora, Chino! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, Santiago! ¡Ahora, Chino! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos, Neve! ¡Vamos, Chilo! ¡Vamos, Chilo! ¡El escravo, dale! ¡El escravo, dale! ¡Vamos, Chilo! ¡Dale! ¡Dale, pala de vuelta! ¡Está yendo para acá, Buenos Aires! ¡Vamos, Chilo! ¡Vamos, Chilo! ¡Derecha! ¡Gracias! ¡Nuda! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Ahora, Emiliano! ¡Ahora, este quién? ¡De la morrilla! ¡De ahora, Santiago! ¡Pepel, aquí! ¡Pepel, aquí! ¡Espelo, Lucas! ¡Lista, viento! ¡El uno! ¡Espelo, ¿qué quieren ver? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!